Yuri Velázquez, presidente de PDP-SAN, la Federación de Pescadores de Santander, ha explicado en las noticias cómo fue el frustrado robo de embarcaciones a la Federación tras la actuación de la Policía Nacional con base en el rastreo de GPS instaladas en cada una de ellas. Gracias a Dios y a la reacción de la Policía Nacional, logramos recuperar las embarcaciones. Los sujetos llegan con cizallas, violan los candados y cogen las embarcaciones y las llevan siempre a más o menos mil metros de distancia. Los sujetos tras ser descubiertos se lanzaron el agua dejando en las embarcaciones las herramientas con las que actuaron para acometer el ilícito y su propia ropa. Como las embarcaciones tienen GPS, esto le permite a la policía rápidamente identificar y extenderse en ellos por los diferentes puntos o entradas que tenemos acá en el sector y en ese despliegue de la policía, pues rápidamente, alumbrando con linternas, con los celulares, se puede dar en el momento que la policía está reaccionando, se evidencia sobre el caño que los sujetos se lanzan al agua, dejando dentro de las embarcaciones la cizalla, la ropa, zapatos, todo eso encontró la policía para de esta forma ellos hacer su robo como siempre nos tienen azotados acá en este sector. Se conoció que no es la primera vez que esto ocurre porque en días pasados hubo el robo de una embarcación a un humilde pescador en la Ciénaga San Silvestre. Desde aproximadamente mes y medio a un señor acá cerca, al señor Cadena, a él le robaron una embarcación también. Entonces fue en la madrugada y es una hora, digamos, de que esto es muy solo acá el lugar, el sector, entonces la canoa, pues la de él si no tenía GPS, no pudo hacer nada. Solamente queda en la denuncia, pero de ahí no prospera. Se dijo además que es necesario adelantar un proyecto para que con el apoyo del distrito se instalen en todas las embarcaciones GPS para evitar su robo u otros delitos. Intentos y le damos gracias a la Policía Nacional por esa gran reacción que hicieron rápidamente, como ya conocen el sector acá, fue una forma muy rápida y en compañía también con la comunidad, con los pescadores que a esas altas horas de la noche se metieron por todos lados también a alumbrar, gracias a Dios y recuperamos las canoas, ya las tenemos acá de regreso. Los pescadores agradecieron la actuación rápida de la policía que evitó que la federación con este frustrado robo perdiera más de 50 millones de pesos.